Chulpa 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 Abandonado Hoy me dices Rápicas de campanas tú al marchar Vanidosa ¿Qué te crees? Mañana tendré dinero, te buscaré Llorando tus errores vivirás Llorando este amor Dejarás de quererme si tal vez Olvidarme jamás Chulpa 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 Abandonado, hoy me dices, réplicas en campanas tú al marchar Vanidosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero, te buscaré Llorando, tus errores vivirás, llorando este amor Dejarás de quererme si tal vez, olvidarme jamás ¡Suscríbete al canal!